Hola amigos, yo soy Trixia Valle y estamos en su sección Bullying Mamás. Y hoy he invitado a Patti Sandoval, que es nuestra representante en Monterrey y especialista en desarrollo humano para que nos dé el tip del bullying del día de hoy. Bueno mamás, un tip que les quiero dar para que lo apliquen con sus hijos es cuando les llamamos la atención. Cuando les llamamos la atención hay que separar la conducta de la persona. No dirigirnos al niño como mentiroso, como cochino, como sucio, sino se van a la conducta. De esta manera separan y no etiquetamos a nuestros hijos, sino van de acuerdo a me molestó que haya sucedido eso, no me gusta que esté de esta manera la habitación, pero no etiquetamos ni descalificamos directamente a nuestros hijos. De esta manera pueden llamar la atención, poner límites, pero separando la conducta de la persona. Recuerda que Bullying Mamás somos mamás unidas contra el bullying, que no queremos que nuestros hijos traten mal a los demás y hay que empezar a tratarlos bien a ellos. Recuerda el tip del día de hoy que nos da Patti, que es descalifica el hecho, no a la persona. Estuvo mal que dijeras mentiras y no eres un mentiroso. Así que con esto estarás haciendo mucho para erradicar el bullying. Estamos a tus órdenes en www.fundacionenmovimiento.org.mx. Yo soy Trixia Valle y me encuentras en Twitter, Trixia Valle. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, Bullying Mamás? ¿Cómo están? Bueno, pues como ya es costumbre, aquí estamos los Bullying Papás presentes, porque sabemos que esta labor, esta labor es de ambos. Los dos tenemos que preocuparnos por el bienestar de nuestros hijos. Y bueno, el tema que te toca en este videoblog es la autoestima. Y no queremos dejar pasar la oportunidad de darte un tip a ti, papá, a ti mamá que nos está escuchando. ¿Cómo podemos aumentar la autoestima de nuestros hijos? Con cosas muy sencillas. Si el niño a lo mejor un día se levantó tarde, no debemos estarle recalcando que es un flojo. Más bien, vamos a manejarlo de una forma positiva, de tal forma que la autoestima del niño esté mucho mejor alimentada y tengamos niños mucho más seguros. Necesitamos en estos días niños seguros de sí mismos, que sepan, sepan convivir con todos los demás. Así que el tip es muy sencillo, olvídate, olvídate de catalogarlos en cuestiones negativas. Búscale, búscale el lado positivo que estamos seguros que lo tiene. Recuerda, soy Víctor León, represento a los Bullying Papás. Únete a nuestro movimiento con este símbolo. Mándanos tu foto haciendo este símbolo que es el símbolo de infinito y es el amor que tenemos por nuestros hijos, simplemente infinito. Manda tu foto a Twitter, hashtag BullyingMamas o hashtag BullyingPapás. Seguimos aquí cuidando de nuestros hijos.